bienvenidos nuevamente estudiantes vamos al contenido 1.10 la gráfica de la proporcionalidad directa parte 2 así que vamos a realizar lo que se te pide en cada uno de los siguientes literal bueno tenemos el recuerda así que vamos a trabajar en este caso ubica los siguientes puntos tengo este plano cartesiano acá donde voy a ubicar estos pares ordenados y en el literal b lo que vamos a hacer es escribir las coordenadas de los puntos ok aquí vamos a escribir acá vamos a dejar las coordenadas de los puntos bueno vamos entonces a entrar en materia y ubicamos 5,1 vamos a ver 5,1 está por acá este es el literal a 7 menos 2 ok fíjate bien vamos a extender por acá este acá este eje acá sería 6 y aquí sería 7 entonces 7 menos 2 7 menos 2 estaría por acá este punto literal b vamos al otro menos 1 menos 3 menos 1 menos 3 lo tendríamos por acá tendríamos por acá este literal c lo tendríamos por acá este literal c te voy a dejar esto para que observes cómo nos quedaría la intersección de esos puntos luego acá y acá menos 1 menos 3 menos 3,8 menos 3,8 estaría por acá fíjate acá está 8 menos 3,8 ese que literal es es el literal b vaya e menos 1,0 acá sería menos 1,0 y 5,0 sería acá específicamente ahí está el punto f sencillo ¿no? bueno vamos a escribir las coordenadas de los puntos en el caso del literal b tengo por acá vamos a comenzar con el literal h h yo tengo acá el valor de 3 fíjate bien 3 menos 5 mira 3 menos 5 h sería 3 menos 5 vamos con i i que para ordenado sería veamos tengo por acá es el menos 7 vamos a ver i menos 7 veamos si está bien ubicado menos 7 acá sería más o menos por acá el punto ok está un poquito más arriba acá sería el punto entonces el par ordenado sería menos 7, menos 8 ok ahí estamos para el caso del literal i bueno me dejamos el otro por acá h y j vamos a ver j está acá menos 8 fíjate bien menos 8 coma 6 sería acá j eh k vamos a ver menos 1 que sería coma menos 3 mira k l l está en este par ordenado 7 coma 6 l m vamos a ver m sería en menos 1 coma 5 ya n sería prácticamente el par ordenado menos 7 coma c revisemos por ahí los puntos m menos 1,5 n menos acá hay un error n acá tendría que estar disculpa del caso acá n acá está tiene que ser menos 5 entonces coma 0 ya ahí está el punto así que nada más es la orientación respectiva ahora vamos a trabajar con los ejercicios del contenido vamos entonces a trabajar con los ejercicios que plantea para el contenido de la gráfica de la proporcionalidad directa como parte número 2 ok vale elabora la gráfica de los siguientes proporcionalidades directas dice ahí en el mismo plano cartesiano bueno vamos a trabajar en este caso hay 4 ejercicios yo lo voy a hacer en 2 planos cartesianos el literal a y b acá y el literal c y d acá vale y le he agregado lo que es una tablita de valores esto no es necesario porque estas gráficas siempre van a pasar por el punto 0,0 ya 0,0 y luego solo necesito un punto adicional para ver cuál es la dirección que va a tomar la gráfica vale ahora si yo tengo y igual 3 por x o 3x yo lo que hago es multiplicar 3 por cada uno de los valores la ecuación y igual 3x si yo multiplico 3 por menos 5 me queda menos 15 3 por menos 4 es menos 12 3 por menos 3 es menos 9 3 por menos 2 es menos 6 3 por menos 1 es menos 3 3 por 0 es 0 3 por 1 es 3 3 por 2 es 6 3 por 3 es 9 3 por 4 es 12 si yo realizo la multiplicación de menos 3 por cada uno de estos valores me va a dar lo mismo solo que con signos contrarios si por la ley de los signos menos 3 por menos 5 es 15 positivo y así como ya lo multiplicamos ya lo tenemos por acá estos van a cambiar van a ser ya negativos por menos 3 por 13 menos 9 menos 3 por 4 me da menos 12 ahí está ahora voy a graficar voy a tomar un punto de los que yo quiera acá por ejemplo yo voy a tomar el punto 1,3 1,3 es acá y el otro es menos 1 menos 3 sería por acá ya con un punto basta para poder hacer la gráfica ¿estamos? ok ahí está la dirección que toma esta gráfica por acá más o menos y acá en este rumbo 1,3 sería acá va ahí está la ecuación y igual 3x yo quiero y igual menos 3x tomo también uno de un par ordenado por ejemplo 1 menos 3 acá vamos a graficar 1 menos 3 acá sería el punto y luego menos 1,3 sería acá miren acá entonces entonces como siempre pasa por el par ordenado 0,0 verdad siempre va a pasar por ahí ahí está la gráfica más o menos por ahí tiene que ir en esta dirección vamos a ver vamos a intentar por acá menos 1,3 y 1,3 menos 3 acá vale por ahí más o menos va a la gráfica tomando este ahí está vale por ahí más o menos y esta sería y igual menos 3x vale tengo por acá fíjate bien la el literal 6 y el literal D dice 0.5x significa que el valor de x lo voy a multiplicar por 0.5 si lo multiplico por menos 4 0.5 me va a dar menos 2 verdad acá sería menos 1.5 luego acá sería menos 1 luego acá sería menos 0.5 acá sería 0 acá sería 0.5 positivo luego sería 1 1.5 y acá sería 2 vale tomemos un punto nada más yo sé que va a pasar por el punto 0.0 puedo tomar menos 2 menos 2 menos 1 entonces toma este rumbo por acá ahí está vamos acá hoy sí ya igual 0.5 vale con este menos 4 quintos x para este tipo de ejercicios fíjate que yo lo que hago es tomar múltiplos de 5 por el denominador ya entonces si yo multiplico por ejemplo menos 4 quintos por x por ejemplo por 5 este tiene quinta quinta uno entonces que me quedó menos 4 entonces el par ordenado sería para mí 5 menos 4 y como va a pasar por el par ordenado 0.0 entonces 5 menos 4 estaría más o menos por acá ya por ahí más o menos y va a tomar ese rumbo esa gráfica va a pasar por el par ordenado 0.0 mira ahí está entonces aquí sería y igual menos 4 quintos x ese sería en el caso de literal d bueno espero orientarte y guiarte en cada ejercicio gracias a todos gracias